Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros en esta emisión de Pasión por la Lectura, y pues sobre todo a uno de nuestros queridos autores, Antonio Ramos Revillas, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. En esta emisión especial, esta emisión es especial porque pues está dedicada a nuestros niños y nuestras niñas, festejo por su día, y bueno, pues qué mejor que festejarlos, dándoles a conocer un poquito de las historias que nos has compartido aquí en Fondo de Cultura Económica con tus libros, y bueno, pues queremos empezar, que nos platiques un poquito de La Dama de la Selva, ¿sí? de esta historia, pues muy especial, muy onírica, donde nuestro personaje principal, Manuel, pues es el que nos da aquí como muchas lecciones, ¿no? Pláticanos un poquito. Pues Manuel Izuna, porque es una novela, es una novela de un par de chicos que se lanzan a la aventura, pero también es una novela para todos nuestros niños y niñas que nos miran allá desde sus casas, de un chico más o menos como de su edad, un chico que tiene más o menos como 11 años, y que un día, como a muchos seguro de ustedes les pasa, se enoja con su mamá. Pero bueno, no es su mamá con quien se enoja, sino realmente es su madrastra, es la esposa o la segunda esposa del papá, y bueno, pues se enojan mucho, se enoja. La novela inicia cuando Manuel tira una cazuela con lentejas al suelo, y entonces la madrastra se enoja mucho, imagínense, y le lanza un chanclazo, y entonces para evitar que le lance otro, Manuel agarra a su medio hermano que acaba de nacer, que no tendrá más de dos o tres meses, y amenaza con también tirarlo al suelo. Así que, pues imagínense la tensión de ese primer momento, pero bueno, Manuel no es un chico malo, simplemente está enojado, simplemente necesita dialogar, muchas cosas que le han pasado durante los últimos meses, así que deja a su medio hermano sobre la hamaca, y se va corriendo, y se mete a la selva. Porque lo que ocurre con esta novela es que es una novela que ocurre en la selva, la familia de Manuel vive en un pequeño pueblo, casi, yo creo que ni siquiera alcanza a ser pueblo, que está insertado en la selva, porque se dedican a algo que yo no sabía que existía, Jessica, pero que cuando me enteré dije, qué padre está esto, que se dedican a sembrar árboles, se dedican a sembrar árboles de maderas preciosas, digo, todos los árboles tienen madera preciosa, dicho sea de paso, pero hay algunos que además se necesitan para ciertos tipos de trabajos y de muebles, y se les da como árboles de maderas preciosas, y bueno, como se imaginarán, son muy caros. Así que, bueno, Manuel sale para buscar a su papá, para quejarse con su papá, de todo lo que le ha ocurrido, pero en ese trayecto se pierde, y se pierde, no se pierde en la selva que ya conoce, sino en una selva mágica, en una selva de la cual su abuelo le ha contado cuando era más niño, que era la selva de la dama de la selva, un lugar donde hay niños linces, que traen máscaras de madera, con imágenes de tígeres, o de jaguares, o de panteras, hay hombres cocodrilo, que viven cerca de las márgenes de los ríos, y bueno, pues es un mundo fantástico, que yo siempre quise escribir, siempre me llamó la atención estos mundos irreales o fantásticos, pero siempre me daba curiosidad, Jessica, que fueran mundos con castillos, mundos muy europeos, muy anglosajones, y que la magia siempre fueran glosajones, que solamente ya pudieran existir duendes y ogros y gigantes y todo eso, y dije, qué flojera, voy a hacer un mundo fantástico a la mexicana o a la latinoamericana, y así fue como surgió la dama de la selva, con todos estos elementos, además la dama de la selva, poco a poco, es una mujer que tiene piel de caoba, que tiene, sus vestidos son de nenúfares y de plantas muy bonitas de la selva, pero lo más padre, bueno, yo creo que cuando di con esa idea dije, mira, parece que sí sé escribir, que fue cuando le agregué que la dama de la selva tiene una corte de tucanes y de periquillos y de cotorros, y que tienen una función además en la novela muy importante, así que, pues yo quiero invitarlas, invitarlos a que la lean, la verdad es que es una historia de mucha garra, tiene mucha aventura, y tiene un mundo fantástico, que yo lo que quería y quiero es que no tengan que pensar que necesitamos imaginaciones colonialistas, no a la imaginación propia, que parte de los elementos que hay en nuestra cultura popular. Claro, y de hecho, justo que hablas de la selva, ¿de dónde tomaste tantas referencias? O sea, de plano nos metes al mundo de la selva, con sus manglares, aparte de todos los seres fantásticos que también creaste, pero esta referencia realmente de la selva, de los árboles, de las plantas, de las flores, ¿de dónde lo tomaste? Pues fíjate que lo tomé de platicar con gente que vive en la selva, durante una temporada fui docente del Programa Nacional de Salas de Lectura, así que me tocó ir a Tabasco, a Chiapas, a Guerrero, y me quedaba platicando con los mediadores, y ellos me hablaban sobre sus mitos, y sobre todo recuerdo un viaje que hice a Tabasco, y en Tabasco fueron un grupo muy generoso, en Chiapas también, pero me dieron un tour por la selva, y me empezaron a decir, mira, este árbol se llama así, este es así, y este es así, y produce estas cosas, y yo escuchaba con una atención, Jessica, de realmente como si fuera otra vez un niño, por ejemplo, cuando me contaban que los termiteros estaban en los árboles, arriba de los árboles, eso me causaba así como una, wow, ¿cómo que las termiteros están en los árboles, o los hormigueros que también suelen estar en las copas de los árboles, ¿por qué? Wow. En el sur hay demasiados depredadores, ellos me dijeron, por ejemplo, esa sentencia de que, si te perdes en la selva, lo primero que debes hacer es treparte un árbol, porque mira, si las hormigas lo hacen, ¿tú por qué no lo vas a hacer? Entonces, pues ya me lo metí en la novela, entonces de ahí salió un poco, y por supuesto de Horacio Quiroga, de leer a Romulo Gallegos, todas estas novelas, de los orinocos, de la Amazonas, las historias sobre Cibola, y la ciudad de oro en las Amazonas, todo eso, es que la selva nos habita, me refiero a que es un imaginario, es de los primeros imaginarios que nos habitan como personas, y a todos los niños y niñas que nos han visto, seguro, todos han imaginado con estar en la selva, ver a los leones, y ver a los elefantes, y ver a las, bueno, a Timón y Pumba, ahora por Disney, pero es parte como de los primeros lugares que queremos conocer en nuestra vida, además del espacio, ¿no? Claro, bueno, y además que pues la dama de la selva, a mí me gustó mucho que nos habla de, bueno, estas pérdidas, de cuando por ejemplo, pues sí, ¿no? Un niño perdió a su mamá, pero también de una pérdida, y pues que no tiene cercana a su mamá, pero sí tiene una cercanía del abuelo, los abuelos, ¿no? Que son muy importantes, también como dices en nuestro contexto, este, los abuelos siempre están presentes, entonces, pues es muy, está muy padre eso, y que pues lo lean, ¿no? Para que vean justamente esta situación, cómo la, cómo este crecimiento, ¿no? Que se da en Manuel, por Antina Pérdida. Y la única manera de crecer es, es reconocer que, que traemos algo que nos duele, o, o que, o reconocer que, hay algo ahí que no queremos nombrar, pero que tenemos que hacer, porque si no lo nombramos, no crecemos. Entonces, la novela va también por, es que es difícil, ¿sabes, Jessica? Cuando escribes una novela, realmente hablar de un solo tema, hablas de muchos, se cuelan, los, los entresijos de las historias, y luego lo más sorprendente, es que termina diciendo cosas, que uno no sabía que había dicho. Entonces, a mí me pasaba mucho, me pasó mucho con Zuna, con, con el personaje que acompaña a Manuel, por este viaje, por, por el mundo de la sed, de la dama, Zuna también es un personaje que las chicas quieren mucho, es muy valiente, es una guerrera, este, y, y tiene una característica a este pueblo, pues, un mundo fantástico, Entonces, conforme van, van madurando, ellos les tienen un tatuaje como de luz, de luna, aquí en la, en la 100, y conforme vas creciendo, y maduras, por supuesto, ese, esa, ese tatuaje va creciendo, y va haciéndose más largo, va, va enraizándose realmente en tu piel, hasta que, demuestra, no sé, pues, que eres muy sabio, ¿no? Cuando finalmente conectas el corazón con los pies, este, y, y bueno, a las chicas les gusta también mucho este personaje, y, y también que, bueno, es una novela de búsqueda, pero, pero también a la mitad del camino, a mí me dio mucha flojera, cumplir todo el patrón de las novelas de búsqueda, hice algunos juegos ahí, para también terminar la novela, y sorprender a los vectores. Sí, claro, eso ya no se les contaría. Y bueno, Toño, pues, ahora dinos, ahora también, ya está por salir, ya está en los hornos, ¿no? En la imprenta, tu próxima, este, novela, que esta es más juvenil, va a pertenecer a la colección A la orilla del viento, y que se llama Salvaje. Platícanos de esta novela, que, que también nos va a dar grandes sorpresas, grandes emociones, y nos va a hacer pasar por sentimientos muy fuertes. Cuéntanos. Sí, pues, Los salvajes es una novela que no tiene nada que ver con La dama de la selva, aunque de alguna manera sí, en el sentido de que, de que habla de cazadores y cazados. ¿Y de qué va la novela? Pues, habla de un chico que vive en las orillas de la ciudad, de una ciudad, de cualquier ciudad, y mira cómo desde el techo de su casa entran un convoy de patrullas a su colonia. Y su colonia es una de las colonias más conflictivas de esa zona. Es una colonia de mucha gente trabajadora, pero también de mucha gente que trabaja robando, metiéndose drogas, sustancias, etcétera, y negociando también con estas drogas, ¿no? Entonces, y bueno, para no hacerles la real historia, este convoy llega justo a su casa, y de lo que sucede en su casa, bueno, surge toda la novela, y bueno, pues, es una historia que yo, en la cual yo planteo, o quisiera hacerle como un, darle un honor a todos estos chicos, chicos y chicas de todas las ciudades de nuestro país, que, sabes que luego a veces pienso que en la literatura infantil y juvenil, hablamos mucho de fantasía, y hablamos mucho de los problemas de crecer, y de las novias, y la relación con los padres, y todo eso, pero pocas veces hablamos de la gente que tiene que trabajar desde los 10 años para sobrevivir, y que tal vez, aunque lo deseen con todo su corazón, no pasarán de, de trabajar en una fábrica, con mucho orgullo, por supuesto, y con mucho honor, y con mucha honestidad, pero que la situación, el entorno social, es complejo, pero además, si a eso le agregas, que tienen por un lado, el mundo del narcotráfico, y de la violencia, cooptándolos, pues es realmente un acto de resistencia, llegar y ser trabajador en una fábrica, entonces, es una novela sobre eso, sobre un par de hermanos, que tienen que resolver un problema con su familia, y cada quien lo resuelve de una manera distinta, y los dos son trabajadores, pero los dos buscan, buscan encontrarlo, y resolver su problema, bajo perspectivas bien diferentes, y de eso va, de eso va salvajes, en una primera instancia, pero también se habla de la importancia de la lectura, y también se habla de la importancia del imaginario, porque, fíjate que a mí luego me da mucho coraje, cuando, cuando algunos amigos, o amigas, escritores o escritoras, piensan que la Ligia es cosas muy bonitas, no, es, bla, 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 pero luego cuando les hablo de estos chicos, que trabajan desde jóvenes, y que, y me dicen, es que, como que niegan su derecho, a su imaginario, niegan su derecho al lenguaje, como son chicos de la calle, dicen, ah, y él no puede hacer esta metáfora, y yo, ¿por qué no puede hacerla? O sea, no están, no están imposibilitados, tienen otros elementos, y con esos elementos, también imaginan, y también sueñan, entonces, es una novela que sobre todo, también habla de, del poder absoluto de la imaginación, sin importar tu clase social, sin importar tu nivel de ingresos, porque estos chicos, encuentran esas maneras de soñar, y de imaginar, sobre todo el narrador, de la novela, ¿no? Y cuando se ponen a ver en la noche, ¿no? Cuando se ponen a ver los aviones, todo, esta es una manera de ponerse ya a imaginar, y crear, salir de ese mundo, que a lo mejor no es tan favorable, son las maneras, ¿no? En que siempre como jóvenes, como personas, siempre buscamos, ¿no? El tratar de salvarnos, ¿no? De situaciones difíciles, Claro. Para justamente, pues, esta, estos, desafortunadamente, estas situaciones, ¿no? Que se sean sociales. Sí, y bueno, sí. No, no, sí que eso, eso que dices. No, y bueno, pues, también hablas aquí de, de todo, incluso de, procesos legales, que desafortunadamente, y también la gente menos favorecida, pues, debe de estar ahí, es una peregrinación, ¿no? Y que tal vez a un niño, que no le corresponde todavía vivir esto. En fin, son temas, tocas, como dices, no es posible tocar un solo tema, sino bastantes. Sí, sí, sí es una novela, digo, bien distinta a, y me dio, me llevo mucho tiempo, Jessica, escribirla, nunca, nunca logré estar como a gusto, incluso, ya estaba terminada, y alguien me dijo, podrías hacer este cambio, y yo lo consideré, y le, y se lo plantea Horacio, nuestro, mi editor, ahí en el Fondo de Cultura, y me dijo, Toño, a ver, este, esto que propones está bien, pero, es otra novela, o sea, dime si estás seguro de qué es esto, ¿no? Y entonces ya me senté, reflexioné, dije, no, sí, estoy seguro que es de esto lo que quiero hacer, y ya se quedó, hice nada más algunos cambios, para apretar cosas en, en la, en la dinámica de los personajes, pero estoy, estoy contento, creo que es una novela que, que, que necesitaba escribir, y sobre todo porque, porque los protagonistas, son muy reales, son, son, son dolorosamente reales, ¿sabes? Este, puedes ir, en un camión, en una ciudad, de esta ciudad, de este país, y encontrártelos ahí, encontrártelos los fines, ¿sabes qué? Es una, es una novela homenaje, a cómo vivimos, desde las periferias, cómo, cómo, este, uno, uno, claro, si vives en una colonia, con, con guardia de seguridad, y todo eso, y, y ves un tiradito, de, gente que vende cosas, en la banqueta, o que se junta, para comer tacos, en un lugar, así como, todo, pergrasoso, pues para ti, te parece eso, como terrible, pero si tú vives, en ese lugar, ese lugar, es parte de tu imaginario, es parte de tu colectividad, y hay, hay un homenaje ahí, muy velado, a, a comer en la calle, a comprar en la calle, a, a caminar, a, a, a tener como cobijo, con las cosas como más sencillas, y también a la fiereza, no, porque también son personajes fieros, no son personajes, eh, dóciles, ninguno de ellos, todos tienen su, su, su fiereza, y, no sé, creo que es una novela que, que, pues que necesitaba escribir, y que, que bueno que ya la, que bueno que ya la terminé, y que bueno que el Fondo de Cultura Económica, la, la está publicando, me hace muy, muy, muy feliz, estar, estar en las, en los dos sellos, o en las dos colecciones del, del fondo, pues realmente es un, es un regalo, este, yo siempre quise estar ahí, y, y bueno, ahora que se ha logrado, pues estoy muy feliz, ¿no? Ay, pues el tiempo ya, nos gana, quisiéramos, bueno, ya vamos a, próximamente, pues Salvajes va a estar por todos lados, ferias del libro, presentaciones virtuales, en fin, que lo estere mucho, este, los lectores, tus lectores, nuestros lectores, y pues, me despido nada más con una frase que me encantó, de la dama de la selva, que, para despedirnos, y que vean un poquito como escribe, así literalmente, dice, no existe mejor aventura, que aprender a conocerse, es una frase que está, muy linda, y habla de esto, de estos personajes, tanto ficticios, como tan más reales, pues bueno, muchas gracias, por estar aquí en Pasión por la lectura. No, gracias a ustedes por la invitación, y, y pues, qué aventura conocerse, ¿no? Gracias. Gracias. Nos vemos a los lectores también, y felicidades, niñas y niños. Sí, muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.